¡Alepería Doña Leca! Nos encontramos en el Teatro Esquina Latina con Orlando Cajamarca, quien lo dirige. Cuéntanos acerca de dónde ha nacido la idea de crear este espacio que se llama Teatro Comunitario. Bueno, la propuesta nuestra de Teatro Comunitario está enmarcada en el programa Jóvenes Teatro y Comunidad, que es un programa de teatro que hacemos desde hace casi 30 años, o más de 30 años, en sectores populares de Cali y algunos municipios del Valle y del norte del Cauca. El Teatro Comunitario es la posibilidad de juntar chicos, chicas, jóvenes, niños, la comunidad en general para que desde la práctica del teatro hablen de su vida, de sus asuntos. En estos últimos años estamos muy dedicados a que estas comunidades recojan su memoria y esa memoria sea traducida a hechos teatrales. Nuestra pretensión no es hacer obras maestras, nuestra pretensión no es formar grandes actores ni crear grandes compañías teatrales. Nuestra pretensión es que el teatro como herramienta de vida, como alternativa creativa y artística, sea un vínculo, establezca con la gente una comunión que les permita ser mejores ciudadanos y por ende el arte de esta manera se convierte en una herramienta fundamental en estos tiempos tenebrosos donde el posconflicto requiere alternativas vitales y nosotros creemos que el teatro es sin lugar a dudas una muy buena alternativa y el teatro comunitario la herramienta fundamental. Bueno, yo creo que con sus palabras ya nos dijo todo sobre el teatro comunitario. Hay varias presentaciones que se han venido realizando, como usted dice, en comunas, aquí en Cali, pero también se están haciendo afuera, en otros municipios. Entonces, para que las personas visiten, se den cuenta, conozcan y al mismo tiempo también recreen su esencia, la esencia de ese municipio, la esencia de esa comuna y la muestren teatralmente. Pero también, ¿de dónde nació la idea de crear el Teatro Esquina Latina y de hoy verse involucrado en tantos proyectos sociales y con jóvenes? Bueno, Esquina Latina nace como un proyecto de estudiantes de la Universidad del Valle. Somos el resultado de la vida universitaria y de la vida universitaria univayuna. Somos orgullosamente un proceso que nace, crece, se desarrolla en la Universidad del Valle y que tiene y aspira a continuar unos vínculos muy profundos con su alma mater. En este momento somos un proyecto independiente en el sentido de que somos autónomos en nuestro operar, en nuestra forma de estar. Así nace Esquina Latina, como un grupo universitario. En ese camino nos encontramos con una alternativa de crear público y de que la teatralidad, o sea, los hechos teatrales que nosotros queremos hacer lleguen a amplios sectores de la población. Y encontramos que el teatro es una herramienta muy importante de transformación social y es por eso que comenzamos a trabajar en sectores populares, porque pensamos que ahí podíamos hacer un desarrollo de público muy importante y ahí éramos más útiles que en cualquier otro estrato de población, especialmente para difundir la semilla de la teatralidad. Por esa razón escogimos trabajar en los barrios y en los barrios más marginales donde esta marginalidad no permite que opciones de desarrollo desde la infraestructura de servicios públicos y desde luego la cultura, las alternativas creativas lleguen, que ahí éramos más útiles y por esa razón decidimos hace más de 30 años trabajar en los sectores populares. Y hoy podemos decir con mucha alegría que llevamos más de 30 años y vamos a celebrar el 30º Encuentro Popular de Teatro, Salud, Pase y Ambiente en las comunas de Agua Blanca, Aladera y en algunos municipios del norte y del norte del Cauca y del Valle del Cauca. Excelente, esta es la invitación de parte de nuestro canal de Arepas Doña Aleja para que se den cuenta, visiten y conozcan y apoyen también a todos estos jóvenes que a través del teatro están representando lo mejor de sus vidas y están dejando su pasión por el teatro. Un informe de Zulio Araona.